El Partido Conservador presentó una de las planchas a la Comisión Nacional de dicho partido como candidatos a nuevos de la Junta Directiva, en la que se van a elegir a dichos miembros este 7 de mayo, donde Marvin Martínez encabeza la lista de candidatos a ocupar el puesto de Alfredo César, quien es el actual presidente. Las elecciones internas del partido están convocadas para el 7 de mayo, según el calendario de la Comisión Nacional Electoral. Hoy expira a las 12 de la noche la convocatoria que hizo la Comisión Nacional Electoral y nosotros por eso hoy estamos haciendo esta presentación de algunos de los candidatos que vamos a estar dirigiéndonos en esta plancha. Ahorita, en la plancha que hemos presentado el día de hoy, presenté mi candidatura a la presidencia del Partido Conservador, Flor de María Poveda, vicepresidenta, Mario García, secretario político, Milton Blandón, vocal nacional, Eliana se mantiene en la Secretaría de Finanza, Luis Obando también en la dirección. La profesora, que es concejal de Nandaime, también se va a incorporar en la Comisión de Ética y Disciplina. Asimismo afirman que continúan en un proceso de revisión sobre la cancelación de la personalidad jurídica, pero aún no les han brindado respuesta. Ese recurso de revisión, el efecto inmediato es la suspensión del acto hasta que no hay una resolución. Es decir, la personería jurídica esencialmente nos sirve para participar en elecciones, pero de hecho el partido sigue funcionando porque sus estructuras son personas. Somos un partido, mientras no esté formalmente declarada una resolución final como tal. En cambio, hay movimientos que se pueden ir constituyendo que nunca han existido, pero como bien lo dijo Marvin, somos el partido más antiguo de este país. Y por ende, hasta que no haya una resolución firme, completa, que ahorita estamos en revisión, puede ir a apelación y después puede ir a otra instancia mayor, seguimos manteniendo nuestra calidad. El pasado 18 de mayo, el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica del Partido Conservador.